Porque el agua es del pueblo, este año marchamos nuevamente en el carrusel vendimial. Porque la ley 7722, que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la actividad minera, corre peligro. Porque muchos barrios de nuestra provincia no tienen acceso al agua potable. Porque queremos que nuestra agua, nuestra tierra y nuestra energía sirvan para satisfacer las necesidades del pueblo y no la codicia de las grandes empresas. Porque el agua es del pueblo, convocamos a todos los mendocinos a marchar juntos este sábado 2 de marzo a las 8 horas desde la Plaza Italia. ¡Gracias!